Para iniciar el bloque, aquí en la radio vamos a contar que vamos a hablar nuevamente con Paula Fiorito. Se me confunde porque a veces digo Paula y no quiero usar el de casada, pero bueno, va a decir con Paula Fiorito, que ella es psicóloga, es fundadora, cofundadora de Crecer, que es este centro que apunta a acompañar en lo que es la crianza respetuosa. Y vamos a hablar hoy de bullying y decía, entendiendo el bullying, que el que ejerce el bullying, el bully, puede también ser entendido como una víctima, ¿no Pau? Sí, sí, sí. Yo explicaba que se da, se suele dar porque era una búsqueda de reafirmación de identidad, que iba a reafirmarme dañando a otro. No está bueno, no es, pero esa es la explicación y esta necesidad de reafirmación que me lleva a dañar al otro viene de un déficit, ¿no? Entonces, por eso, como dice Van, como alguien que también está padeciendo un problema, por supuesto que justificar el acto, ¿no? Lo que estamos tratando es de separar el acto de la persona, el bullying del bullying. Sí, exacto. Y eso es muy importante, ¿no? Porque esto es lo que queremos dejar claro. Pero vamos a sacar el rol o el estigma de agresor y víctima. Y vamos a hablar que en el bullying todos son víctimas. Y también es víctima el entorno, ¿no? Entonces, vamos a desmitificar esto que en el bullying hay alguien que es el agresor, hay una víctima y hay un entorno ajeno. No, no es así. En el bullying hay víctimas que es tanto el que ejerce el bullying como el que lo recibe, aunque quizá el que lo recibe de alguna manera pareciera que tiene la peor parte, y el entorno es parte, es parte, ¿no? ¿No? Quiero decir... El entorno sufre, como dice Gane, sufre, también padece el bullying. Y también, ¿no? Algunos autores hablan de que es cómplice, que si no hubiera entorno, no hubiese bullying. Por eso se suele trabajar, sobre todo en las escuelas, en el entorno. Como en esto de, si ves una situación de bullying, denunciala, ¿no? Y se refiere siempre a denunciar a la situación y no al agresor. Es decir, separar el bullying, el chico que hace bullying, de la situación de bullying. Lo que está... Es decir, no condenar, de alguna manera, porque si no pasa a ser también... pasa a ser estigmatizado, etiquetado y separado, ¿no? Entonces, no. Lo que hay que condenar, lo que uno tiene que avisar, es el acto de bullying, ¿no? Obviamente, quien participa de ese acto, pero me refiero, uno no va a denunciar a la persona, sino el acto en sí. Exacto. Porque lo que decíamos, esta frase que puede ser como disparadora de ideas, es el que causa problemas, el niño que causa problemas, el adolescente que causa problemas, tiene problemas, ¿no? Entonces, entender esto que decíamos al principio. El que genera un acto de bullying, el bully, quizá en su entorno, en su familia, en su historia, también es víctima de actos de violencia, ¿no? Hay una imagen graciosa, que no es graciosa, pero es este señor que trabaja en una empresa y entonces lo maltratan y lo maltrata uno, lo maltrata el otro, y cuando llega a su casa, maltrata al perro, ¿no? Lo que quiero decir es que lamentablemente también, cuando hay situaciones de violencia en las cuales la persona no tiene herramientas o no tiene capacidad de enfrentarlas, muchas veces también esa persona se desahoga con quien menos, a lo mejor, puede defenderse, ¿no? Con los más débiles. Exacto. Esa es una de las características del bullying, que hay una relación de asimetría. Es decir, hay una sensación de que uno es más poderoso que el otro. Esa es una de las características que tiene el bullying, ¿no? A mí me parecería también interesante decir qué tipo de bullying hay, ¿no? Porque a veces nuestros hijos pueden venir y contarnos una situación que le están padeciendo y nosotros sin saber no damos importancia, porque nosotros tampoco recibimos educación sobre lo que es el bullying. De hecho, en nuestra época, no sé si tenía nombre y no sé si hablaban mucho. Exacto. Yo no recuerdo que en la escuela jamás nos hayan hablado del bullying y que no existía, ¿eh? Yo, de hecho, he sido bullyingada. No, y está muy bien, digo, Pau, esto, me parece que está bueno que puedas describir, porque, ¿cómo decís vos? Que no se nombrara con una palabra no implicaba que en nuestra época lo había. Y hoy, como vas a vos ahora a contarnos, hay formas que quizá nosotros no conocemos. Tenemos, me imagino, el cyberbullying y un montón de cosas. Entonces, estaría bueno que ilustres esto del bullying para que, como adultos, padres, profesores o gente responsable de otros, tengamos en claro que el bullying quizá puede ser mucho más implícito y más escondido de lo que uno cree. ¿Cuáles serían esas formas de bullying? Porque uno tiene la imagen, ¿no?, mental del bullying de a un chico que lo están golpeando, ¿no? Esa es como la imagen que se nos viene a todos mental de lo que sería el bullying. Pero el bullying también es la exclusión social, la exclusión del grupo, ¿no? Y se ve, por ejemplo, el último que eligen, ¿no? Cuando en deporte te obligan a elegir y el que queda siempre de último, que nadie lo quiere elegir y como que incluso se pelean entre grupos para no elegir uno, ¿no? Como que dicen, no, llévatelo vos, no vos, como si fuera una cosa. Y también cuando hacen trabajos en grupo, ¿no? Que los profesores dicen, armen grupitos para trabajar y hay alguno que queda suelto y que nadie lo quiere agarrar, ¿no? Y como que incluso lo manifiestan. No, yo con él no trabajo. No, yo prefiero... Eso, la exclusión social es muy dolorosa. Es igual, creo que una vez ya lo hablamos, de que se activan en nuestro cerebro señales muy parecidas al dolor físico. El dolor que causa la exclusión social es muy parecido al dolor físico. Entonces, ese es un tipo de bullying que a veces nuestros hijos nos pueden contar o nosotros inclusive podemos ver cuando vamos a un partido de fútbol que no lo eligen y no nos parece importante, ¿no? Exacto, Pau. Y lo peor es que yo me tomo la licencia de hablar de este bullying casi implícito, ¿no? Este bullying que no es un bullying expreso y evidente y quizá es mucho peor porque como no se ve, quizá nosotros como padres no sabemos que este niño está sufriendo y como dice Pau, este dolor emocional que se vive como hasta un dolor físico y que lo que genera en ese adolescente en general o ese niño es una sensación horrible de falta de autovalía, ¿no? Y sobre todo esto que decimos siempre en este ejemplo de la explicación que hace Daniel Siegel, que lo pueden buscar, cómo explica cómo funciona el cerebro con la mano, esta activación constante de esta parte más arcaica o vieja de nuestro cerebro, esta parte más que apunta a la supervivencia, esta parte más reptiliana, ¿sí? que tiene que ver con luchar o huir frente a amenazas y el tema de ser excluido se activa en la mente de un niño como una amenaza que hace que el niño genere cortisol, adrenalina, lo que en el fondo lo va a discapacitar en gran medida de lo social y también de lo intelectual, porque el niño estresado genera hormonas como dijimos, sobre todo el cortisol, que bloquea partes del cerebro que tienen que ver con la capacidad de aprendizaje. Pero sin irme mucho, volvemos. Entonces, esta exclusión social... Otra cosa que quería decir es que a veces en los grados más inferiores, que yo decía que suele haber más bullying entre compañeros en los grados más superiores, en secundarios, en el jardín, en el kinder, sin saberlo, no a propósito, a veces la exclusión se da por parte de las mamás cuando no invitan a un nene a un cumpleaños porque es el nene que tiene, por ejemplo, dicen, no, porque ese tiene déficit de atención, no lo vamos a invitar a un nene porque me destroza la torta, la decoración... Ahí, sin saberlo, está recibiendo esa exclusión por parte de los compañeritos, ¿no? Y ahí es algo que estamos involucrados los padres, por eso esto de hablar siempre que el entorno tiene algo que ver. Hay un mensaje que bajamos, también los papás, de, bueno, no le invites a casa que rompe todo, y eso es exclusión social. Otra, por supuesto, es la amenaza física, cuando es la que más tenemos todos guardados en la cabeza como imagen de bullying, que es cuando le pegan, lo golpean, cuando golpean a alguien. Pero hay una amenaza física indirecta que se llama, en el bullying, que es cuando rompen objetos nuestros, o nos esconden cosas. Por ejemplo, esconder la ropa cuando va a la natación, y te esconden la toalla, y te esconden las ojotas. O sea, acá en México le dicen chastras, te esconden las chastras, las rojas... No, te los esconden, te esconden tu toalla. Vos salís de la alberca, de tu clase de natación con tus compañeros, y de repente estás mojado, no tenés ropa, no tenés... Esa es lo que se llama agresión física indirecta. No es sobre nuestro propio cuerpo, pero es sobre nuestros objetos. Nos esconden el celular, nos esconden la carpeta, nos esconden el libro, nos rompen los lápices cuando somos más chiquititos. Entonces, esa, eso también es bullying, es una queja que a veces los chicos tienen. Ay, siempre me esconden el abrigo, cuando voy no encuentro mi mochila. Eso es bullying. Bueno, dejemos la agresión. Después, como dice Vane, ya que es a complicarse con la edad, el ciberbullying. El ciberbullying es cuando nos acosan por medio de las redes, comparten fotos que eran privadas, como que... Ay, no me sale la palabra, que como modifican fotos nuestras, haciéndolas desagradables y las comparten. No necesariamente es una foto nuestra, sino que es un tru... Toquetean una foto nuestra, no sé, y se truquean, no sé. Sí, trucada o como, sí, modificada. Ponen nuestra cara en otra foto y nos ridiculizan. Nos hacen un meme. Esto es muy común. Hacen un meme con una foto nuestra y la pasan en el grupo y eso pasa a ser parte de un chiste interno del grupo, de WhatsApp de los compañeros, con un meme con la cara, ¿no? Nos dicen otro, que me olvidé antes, ¿no? Que era más común en nuestra época. Ponemos apodos. Sí. ¿No? Los apodos. No sé, el bajito, el... Sí, la gorda, la flaca, exacto. Sí. Sí. Es fantástica. Y acá viene también lo del entorno. Y cómo el bullying se vive de una manera muy especial por el entorno. Exacto. Yo me acuerdo, me quería lastimar, me decían polista, ¿no? Como tipo, como para molestarme. Sí. Y los que me querían, me decían polillita o poli. ¿Pero por qué? Porque el entorno siente que si no es cómplice de eso, va a ser víctima de bullying. Es decir, cuando está puesto sobre uno, si uno de repente dice, no, no le moleste, parece que se fuera a volcar sobre el otro. Entonces, tienden también o a suavizar situaciones o directamente a participar de las situaciones. Exacto, exacto. Eso es verdad. Y eso que dice Pau es muy cierto, porque el entorno juega un papel de espectador que, si participara de un lugar diferente, podría evitar el bullying. Por eso yo creo que también me parece importante, y no vamos a entrar acá a analizar casos, pero sí a comentar como información este caso que fue tan nombrado en Europa, en España, de un niño, creo que de 11 o 12 años, que se suicidó a raíz de ser víctima de una situación de bullying. Y vamos a contar, entonces, que además de que evidentemente el bullying causa situaciones de exclusión social y todo, evidentemente este caso, que no vamos a analizar, podemos decir que no necesariamente una situación de bullying va a generar en un niño un acto de suicidio, que evidentemente hay otras situaciones biológicas, de entorno, que pueden llegar a ese lugar extremo. Pero sí, tomando este caso, nos pareció importante, entonces, hacer este vivo para llevar conciencia sobre el bullying, para llevar conciencia en el sentido de cómo evitarlo. Porque a veces, como decíamos, no hay víctimas y victimarios, sino que son todos víctimas, y el entorno también, pero que para que haya un bully, es decir, el que ejerce el bullying, tiene que haber un bulineado, y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se generan estos actos de bullying, en general, el que es bullyingado, es un chico que tiene ciertas características de vulnerabilidad, de falta de autoestima, por eso digo... La respuesta, la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, qué importante también entender que como entorno tenemos una obligación y una alarmita de que construimos de autoestima en nuestros hijos, de confianza también, para que lo puedan decir, si es que son parte lamentable de esto, pero sobre todo entender que hay características, que el chico que va a ejercer un acto de bullying no lo hace con cualquiera. Y el chico que comparte como audiencia y no dice nada, también pertenece a un lugar que quizá pueda ser educado de otra manera. Lo que quiero decir con esto es, si yo puedo educar a un niño, no solo con la seguridad suficiente para no ser víctima de un acto de bullying, y también puedo educar a un niño para que pueda tener empatía de lo que causa si él hace un acto de bullying, también tengo que criar niños que puedan ser activos frente a las injusticias. Porque esto no tiene que ver solamente cuando somos niños, ¿no? Muchas frases de Mandela se han dicho en ese sentido, ¿no? Que a veces es peor esto, es el silencio de los buenos, ¿no? Es mucho peor. Entonces, como comunidad tenemos eventualmente una enorme responsabilidad, no solo en criar niños seguros, que no sean presas fáciles de actos de bullying, de niños empáticos, que no sean activos en generar actos de bullying, sino también generar una comunidad activa en poder condenar el acto como bien, dijo Pau, no al que lo ejerce, ni al que es ejercido sobre, sino como condenar socialmente que eso no está bien, ¿no? Sí, y ahí de algún modo, por ejemplo, unos tips para los papás, ¿no? Cuando un hijo viene y nos cuenta que sufre estas situaciones, antes había dicho esto de la simetría como una característica del bullying, la otra característica que se tiene que cumplir para que sea bullying es que tiene que ser reiterado. No vale porque una vez me escondan en la toalla, eso no es bullying. Si cada vez que veo a natación, si me esconde en la toalla, ahí es donde pasa eso, ¿no? Tiene que ser reiterado. Y la tercera característica que tiene el bullying es que tiene que ser intencional. Es decir, que tiene que haber, es decir, que me esconden en la toalla porque tienen la intención de que obviamente uno se ponga mal, ¿no? No es por accidente que si me chocan en la escuela es bullying, ¿no? Eso no. Tiene que haber intención, tiene que haber repetición, es decir, una situación que se da, y se da, y se da. Y una cierta simetría, esto que dice Vane, alguien que tiene más recursos verbales, más recursos con una posición más dominante, y otro que tiene menos recursos para defenderse, que es más tímido, que por ahí resuelve llorando, ¿no? Y que entonces se vuelve como más susceptible por esta misma simetría de ser siempre tomado para el bullying, ¿no? Porque no responde. Entonces, como papás, cuando nos vienen a contar algo, ¿no? Una situación que se repite, hay unos tips que podemos dar. Uno es no decir, no pasa nada. Sí, primero, ¿no? Si nos vienen a contar con un sufrimiento, que le está pasando eso, bueno, no pasa nada. Es una bromita, es una cosa de chicos. Entonces, eso no, entiendo que te sentís triste, entiendo que estás mal, entiendo que no sabes cómo manejarlo, darle herramientas para que lo pueda manejar, que sería, bueno, pedile que pare, ¿no? Pedile que pare esa situación, porque la mayoría de las veces no se pide que pare. Entonces, decirle, mira, podés pedirle que pare, podés ir a buscar a un adulto en el colegio, porque se da generalmente en el colegio. Entonces, podés ir a buscar a un adulto en el colegio de confianza, podés buscar a un amigo, ¿no? Alguien que te ayude. Podés pensarlo de manera, digamos, no tan negativa. No quiero decir positiva, pero digo, no tan negativa, no tan personal. No, esos son los consejos que le podemos dar, pero no diciéndole, no es nada, son cositas de chicos. Exacto. Tampoco nos descubre por qué no te defendiste. Totalmente, sí. Ay, me empujó y me rompió todo, me rompió todo mi cuaderno. ¿Por qué no te defendiste? No, eso tampoco, ¿no? Sí. Un montón de cosas que podríamos, que son las que no tenemos que hacer. Es decir, no tenemos que desvalorizar lo que estás sintiendo y la situación, como bueno, nada, son cositas de chicos. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste algo, no? Esas cosas, ¿no? De ponerlo todavía en una situación de menor valía. Claro, claro. Porque estaba en una situación donde se sentía incapaz de afrontar la situación, pero ponemos todavía más abajo cuando le decimos esas cosas. Oh, como tenés que ser más fuerte, ¿no? Ese tipo de cosas. Y vos no las podés llegar a decir desde el amor, porque te sale, ¿no? ¿Cómo no te defendiste? Es como desde el amor, no desde la crítica, pero que son ideas como una crítica, porque de hecho lo son. Y como docentes, si hay algún docente que nos está escuchando, tenemos muchos docentes que son seguidores, el hecho de escuchar, ¿no? De escuchar sin interrogar. Cuando nos vienen a contar algo, nos preguntan, ¿y vos qué le hiciste? Exacto. Que hiciste para que hicieran eso, ¿no? Escuchar, escuchar sin estar interrogándolo. Decir que es muy importante como mamás, como papás y como docentes, bajar este mensaje. Que tu seguridad y tu bienestar es importante para nosotros. Exacto. Entonces, que nos vamos a ocupar de esta situación. Porque tu seguridad y tu bienestar son importantes. Sí. Son las cosas que tenemos que mandar. Exacto. Esto que dice Pau es muy importante porque dijimos que dentro de lo que es la educación emocional, una de las cosas más importantes es la validación emocional. Entonces, si alguien viene con esta sensación de estar bajo una presión, sea un acto de bullying o parecido, la idea es que como padres o como docentes o como directores podamos validar lo que está sintiendo la persona. Y al validarla podemos generar diálogos reflexivos para entender qué hay detrás de eso. Y como dijo Pau, no minimizar y no generar más asimetría en ese vínculo. Un niño que está bajo una situación de bullying necesita trabajar su autoestima. Porque quizá es una situación entre Juan y Pedro, pero si yo como padre o como adulto no intervengo, el día de mañana en vez de Pedro, que puede ser el que es víctima de bullying, puede ser Ricardo. Y Juan, en vez de ser Juan, puede ser otro. Entonces, la idea es llevar conciencia para entender que como educadores y como padres tenemos una enorme responsabilidad social para generar niños, como dijimos antes, seguros desde el lugar en donde no ejerzan poder sobre otro, ni tampoco se dejen ejercer poder sobre sí mismos, y una sociedad comprometida en donde no se admitan desde el entorno ni se convaliden actos de violencia. Y eso creo que es fundamental, y eso sí podemos trabajar como adultos. Y como dijo Pau bien hace un rato, la idea no es estigmatizar, es decir, no es decir, este es el malo, este es el bueno, porque lo que yo decía al principio, y me parece que es importante llevar también luz en eso, el que ejerce el bullying también seguramente es víctima de un acto de violencia, y esa violencia la toma como un código comunicacional. Esto es entendible y esto lo vemos mucho en consultorio. El niño violento probablemente es la manera en que aprende desde un lenguaje a comunicarse con su entorno. ¿No? Como vamos a decir que los dos tienen un déficit para comunicar, lo único que uno de alguna manera lo complementa o lo trata de superar auto-reafirmándose por medio de la agresión, y el otro es como que tiene ese mismo déficit para poder comunicar las cosas, pero es más evitativo, es más, digamos, le cuesta expresar. Entonces, en general, un chico que hace bullying no va a agarrar a otro que lo va a enfrentar, porque va a ser un choque de... Por eso se habla de esa simetría, no porque uno tiene un poder que el otro no tiene, sino porque uno cree que tiene un poder que el otro cree no tener, porque en realidad el poder está subyacente, la capacidad de verbalizar, de poder expresarnos y de ser autovaliosos la tenemos todos, lo que pasa es que es como la manejamos. Entonces, eso a mí me parece importante, el tema de que la familia se comunique con la escuela, por ejemplo, que todos trabajen en equipo, que todos estén en la misma sintonía. Y para eso, como papás, si nuestro hijo es bulineado, no ir a la escuela como... Tampoco entrar como diciendo, ¿qué hacen? Que acá no hacen nada, no se dieron cuenta. No, hay que entrar también de otra manera para poder comunicar la situación y para poder formar un equipo. Porque si uno entra como papá, diciendo, ¿cómo puede ser que la escuela no se den cuenta? No puede formar un equipo como la escuela. No, y aparte entender... Se llama uno también como enfrentado, ¿no? Claro, que los padres también tenemos responsabilidad. A eso voy cuando hablas vos de equipo. Los padres tenemos responsabilidad porque uno dice, ¿y cómo hago para saber que estoy, de alguna manera, generando un niño inseguro? Bueno, yo podría decir que así, que no hay recetas, cada niño es único, cada padre es único, y cada padre y cada hijo ejercen este vínculo de la manera que pueden y que quieren y que conocen. Pero sí hay ciertos guidelines o ciertos puntos fundamentales para poder tener en cuenta que, como siempre decimos con Paula, tienen una evidencia científica. No es que nosotros hablamos desde un lugar... Hablamos de un lugar con evidencia. Y hay lugares que también son conocidos como lugares que podemos trabajar como fortaleza. Si bien hay cosas que son capacidades que algunos niños traen como parte de su ser, como puede ser la resiliencia y un montón de cosas, tenemos que entender que podemos y tenemos una enorme capacidad para generar valía en un niño. ¿Cómo se generan niños seguros? Como dijo Pau, validando lo que ese niño, a través de su ciclo vital, va sintiendo, permitiendo que se conecte con sus emociones. Esta frase de, vos sos chiquito y no sabés nada, o te caíste y no llores, no pasa nada. Todas esas cosas que a lo mejor socialmente están incorporadas, tanto en la sociedad quizá mexicana como en la que sí puedo hablar, que es la argentina, ahora Pau nos va a contar también. Pero digo, tenemos responsabilidad en formar niños fuertes. Y niños fuertes no es solamente decirle, vos podés, vos podés, sino también es, vos quizá no querés o no podés. Mamá está acá, papá está acá, te queremos. Esto que hablábamos, ayer hicimos el primer taller con Pau, que hablábamos mucho en el amor incondicional. Te quiero por lo que sos, no por lo que haces. Entonces, esto como padres reflejamos. Y no solo en lo que decimos, sino que también la educación emocional y el criar niños fuertes no es solo lo que digo. Es la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Porque yo le digo, vos valés, pero después no dejo que diga, esto no quiero hacer, esto no me gusta, acá no quiero ir, a tal lugar no tengo ganas de concurrir. Si yo no legitimo este ser como un ser único que tiene sus necesidades, por más que haga libros y me jacte de la seguridad que le estoy dando, porque le digo, vos querés, yo te quiero y vos valés, en las formas, en la acción, no lo estoy validando, ¿no, Pau? Exacto. A veces se habla del bullying de los padres, ¿no? Como eso, como un inicio, este no podés, esto no te sale, ¿no? Como que a veces se suele hablar coloquialmente del bullying de los padres porque también suelen ser actitudes reiteradas. Es decir, uno suele comunicar, tener esos patrones de comunicación. Ahora, yo pensaba esto de generar los espacios de comunicación entre los papás y los hijos. Preguntarle, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sentiste? Y habilitarme. Muchas veces el chico lineado no lo cuenta porque tiene vergüenza. Porque tiene vergüenza ante los padres para ser más débil. ¿Cómo me hicieron esto y no lo pude resolver? Da a veces vergüenza. A veces no, vienen a pedirnos ayuda. Pero muchas veces tienen vergüenza. Entonces también hablar del bullying como un tema de conversación familiar está bueno. Si ves esta situación, si alguna vez te pasa esta situación, si vos la ves, no participes de esta situación. Buscá a un adulto que medie en esta situación que se está dando. No digas tampoco que el bullying es malo. Y empiecen todos a aislar al bullying porque entonces ahí se revierte y el que ver al bullying pasa a ser molineado. Es decir, tratemos de generar un ambiente de consideración, de amor y de respeto entre todos. Y aunque a veces cueste trabajo, a los papás ni hablás, porque cuando nos lastiman a un hijo, uno a veces entra a la escuela, ¡Echen a ese chico! Ella entra con, no lo quiero decir. ¡Echen al chico que le hizo esto a mi hijo! Como a veces nos ponemos también en este tema del respeto. Obviamente ese chico va a necesitar mucha ayuda, el bullying va a necesitar mucha ayuda para aprender a lo que dice van, a tener empatía, a manejarse de otra manera, ¿no? Pero tampoco lo tenemos que excluir, porque si estábamos hablando antes que la exclusión es valorosa, tenemos que ver cómo integramos a todos en la educación. Como padres y como escuela, ¿cómo integramos? ¿Cómo vamos excluyendo al que hace bullying, lo excluimos? ¿Cómo integrar y convivir en armonía entre todos? El respeto como base. Exacto, no compartir códigos, porque si finalmente para resolver una escena hago más de lo mismo, las cosas no van a cambiar. Y esto que dice Pau es muy importante, porque lo que tenemos que entender es que nosotros vamos a condenar la acción, no el ser. Entonces no vamos a condenar ni a estigmatizar el bullying como malo y el bullyingado como la víctima y el pobrecito. Lo que vamos a decir es que la acción del bullying está mal, ¿sí? Pero vamos a trabajar mucho como grupo. Yo recuerdo haber leído hace un tiempo un estudio que se hizo, creo que fue en Holanda, en colegios holandeses, y lo que se decía era esto mismo. No se trabaja sobre el niño malo que hace bullying o el pobrecito que es bullyingado. Se trabaja con el entorno sobre todo, que no convalide el hecho. Y como decimos, hoy es Juan, pero si yo a Pedro, que es el bullyingado, no le doy herramientas, no le doy seguridad, mañana va a ser otro. Entonces entendamos también como padres que más allá del dolor que implica tener un hijo que pueda ser parte de este entramado del bullying, podemos entender que no es un hecho puntual. Entonces, si no es un hecho puntual, las herramientas me van a permitir que no vuelva a ocurrirle. Y también, para el que hace bullying o el ejerce la acción de bullyingar, también tenemos que escuchar qué le pasa. Y esto que te decía o les comentaba lo del colegio, se lo trataba de trabajar también desde una manera mindful, desde el mindfulness, que pudiera empáticamente ponerse en el lugar de ese niño a ver qué siente, qué siente ese niño, qué cree que siente ese niño cuando hay ocho cargándolo. Y quizá esa es una educación de por vida, es una educación sustentable, que ya no es una educación solamente cognitiva, que la educación importante y significativa es la educación a la cual le podemos agregar emoción. Entonces, que este niño, que es un niño que está ejerciendo bullying sobre otro, pueda ponerse en el lugar, le puede dar una pauta, no sólo a nivel cognitivo de que esto está mal, sino sentir lo que está sintiendo ese chico, va a ser que aprenda desde la emocionalidad que eso no está bueno, y no lo va a hacer no sólo con el actual, sino no lo va a hacer con otros, y tampoco lo va a hacer el día de mañana, cuando tenga un lugar de poder ya sea laboral, con la pareja o con sus futuros hijos, ¿no? Por eso pensamos que son temas fundamentales, y como dijimos, vamos a hablar la próxima semana de lo que tiene que ver con que es patologizar, no, y tú.